Gracias compañeros en los estudios, estamos ubicados en este momento aquí en el sector de la avenida Juan Pablo, en el barrio Las Flores, donde se ha dado un accidente vial en el que ha participado este vehículo, doble cabina color blanco y un turismo, ambos realizando la intersección en este punto del cruce de la línea, en estos momentos los paramédicos de la unidad médica de emergencias, efectuando la evaluación de las dos pasajeras que venían a bordo del vehículo pick up, aquí hay 13, me dicen, 3 son 3 damas, las que hay al interior, a las 3 pues se les está desarrollando la evaluación, mientras tanto el conductor del turismo, que ha recibido pues el impacto en la parte del conductor, afortunadamente también solo ha salido con algunas lesiones bastante, bastante leves, aquí se ha movilizado de igual manera rápido la policía de tránsito para poder pues comenzar a evaluar la responsabilidad de los conductores, pero gracias a Dios podemos decir que los daños son solamente materiales, ya que tanto los pasajeros del vehículo doble cabina y el turismo color negro pues han salido ilesos, solamente con algunos rasguños y obviamente pues el susto de este tremendo impacto que se ha ocurrido aquí como les digo en el barrio La Flora, exactamente en la avenida Juan Pablo, precaución en las carreteras para tratar de evitar ese tipo de accidentes, con las imágenes de mi compañero Eduardo del Toro Menjiva, revuelvo nuevamente con ustedes, hasta los estudios. Gracias. 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 Gracias.